Yo vendo unos ojos verdes, quien me los quiere comprar Lo vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Las dones de mi jardín, con el sol se decoloran De los ojos de mi chata, todo mundo se enamora Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y se fue muy lejos, de noche y de día Muchos me contaron, que su amor vendía Hoy camina sola, mi botón de rosa Ya no queda nada, de mi flor hermosa Ay amor, ¿y qué gancho es eso? Lo que siento es perder sin felicidad Mientras yo vivo, siempre veo de amor Mujer El dolor que traigo conmigo, es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra por quien padece Más sufre, y más quiere sufrir Por eso en esta canción, yo que tengo corazón, no puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida, que el dolor más grande en esta vida Es amar, amar mucho, y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz No me lo vas a creer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero Y esta canción va realizada Para todos los mariachis Y todos los colegas De todas las bandas Y todos los grupos Sus amigos Vallarta Show 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 Ah Hey Yeah Oh ¡Ah! ¡Ey! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Rico! Y con esta canción nos vamos hasta Mexicali, Baja California El tarache es muy activo, sabe la seca y la beca En su casa no le falta la carne ni la manteca El tarache es como león, se mantiene en la quebrada Esperando a lo lejano para echarle la lazada El tarache tiene maña, maña de agarrarlo aqueno Si es vaca gorda le esconde, si es caballo el caprino ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!